¡Récord en audiencia y Trinidad número uno del país! ¡Gracias! 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 Te vas, te vas, que te vas, te vas, te vas, que no volverás Como le explico que por los dos nada se tiró Que un gran amante quien sabe dónde se la llevó Que no está, no está, no está, que no está, no está, no está Que se marchó, que se olvidó, que nos dejó para siempre y no volverá Es que seguro se ha encontrado algún otro amor Y ya no nos quiere, que se le sentirá Y que Ramón veré, que sé que llorará Y yo ya no estaré, que se arrepentirá Gracias Trinidad